Si uno mira superficialmente, la persona que presta cosas es generosa. Pero yo diría que no, no lo es tanto si lo observamos detenidamente. Claro, si soy yo el que pide el préstamo, me resuelve un gran problema. Sí, sí. Si yo me quedo con eso, me lo resolví, ya está, no me importa nada por qué lo hizo. Ah, muy bien, ya está. Ahora, la persona que tiene algo y lo préstamo con intenciones de reclamar, o sea, lo presta, no lo dona, no lo regala. Lo presta para recuperarlo. O sea, es como si, ¿cómo le voy a decir? Como si hiciera una imaginaria piolita, ¿no? Que yo le voy a dar el libro a usted, pero tiene una piola el libro que usted no la ve. En determinado momento yo tiro de la piola y me tengo de vuelta el libro. No es lo mismo que donar. Toma, sí, llévatelo. Cada vez que uno presta algo con una piola, bueno, prestar significa que vaya con piola, ¿no? Con un hilo largo que está tatadito, yo lo tengo ahí. Ahora, yo tengo algo mío en su casa, en su poder. A ver, ¿por qué tengo algo así? ¿Por qué yo trabajé en algún momento? Gané dinero, gasté energía. Fui, lo compré, lo compré al libro. Lo tengo ahí. Ya lo leí. ¿Y por qué se lo presto y no se lo regalo? A mí me interesa volver a tenerlo. ¿Por qué eso? A mí me parece que la persona que presta, en vez de donar, lo que hace es como una especie de turismo imaginario. ¿Verdad? O sea, si está muy identificado con el libro, por ejemplo, se imagina que sus ojos, que tanto rato estuvieron en ese libro, van a meterse en su casa, en su biblioteca, en su intimidad. Algo de eso es. Por eso lo presta. Quiere ver si siente algo. Sí, porque tal libro, ah, lo tiene fulano. Está en la casa de fulano. ¿Qué estará haciendo el libro ese? ¿Qué estará pudiendo observar? Porque yo deposité tanto rato. Y cuando le digo libro es porque están los ojos, ¿verdad? Pero puede ser préstamo de una máquina fotográfica, de dinero, lo que sea. Ahora, yo sé que esa persona me debe un libro y un favor. Me debe dos cosas. Porque gracias, muchas gracias, gracias, la gracia divina, la gracia del poderoso, solamente una persona poderosa inspira gracias, porque dio la gracia a otro. Por lo tanto, si yo estoy generando una situación para que me den las gracias que yo impuse, gracias a mi fuerza, a mi poder, a lo que sea. Estoy sometiendo al que necesitaba de mí. Si yo le presté, porque él en ese acto estaba diciéndome, Fernando, soy inferior a vos, por favor, ayudame. Sos fuerte, tenés dinero, dame el dinero, que yo estoy débil. Yo siento grandeza de poder prestarle. Pero es peor todavía. Porque en realidad, yo sé en lo más profundo, pero no, conscientemente no. Pero algo de mí sabe que cuando me lo tenga que devolver, él se va a desequilibrar. Porque es como si yo le prestara un suplemento, un papel doblado, a una mesa renga, que no se puede comer porque se mueve para todos lados. Entonces, en determinado momento, ¿me das el papelito que está en la pata más corta? Bueno, sí, pero lo que pasa es que justo ahora, sí, pero lo necesito. Entonces la persona saca el complemento de la pata más corta, me lo da y sigue comiendo. Le quiero generar un problema. Porque él no, la pata más corta va a seguir estando corta. Si necesitaba dinero, lo va a seguir necesitando. Si quería el libro, yo no sé si después... ¿Por qué lo tenía yo? Porque la gente se queda con esos objetos. Entonces yo se lo presto para generarle después la extracción. No es una situación generosa químicamente pura. El que presta, en vez de regalar, le quiere generar una amputación. Miren el disparate que le estés diciendo. Quiere que el otro se arranque a algo y me lo dé. ¿Se da cuenta del acto de amor que puede llegar a simbolizar eso? Que alguien se arranque una parte de su vida y me la dé. Porque yo no se los voy a devolver. ¿Entiende que cuando él me devuelve el libro, yo me quedo con él para siempre? Lo presto para que él se lo arranque y me lo done. En la figuración, en el hecho. Ya sé que el libro es mío. Por favor, baje hasta donde pueda. Para entender que cuando uno presta, lo que está generando también es la condición para que en determinados momentos, con total legalidad, yo le diga a él, arrancate eso y dámelo para siempre. Es una situación que en general no se piensa así, pero es así.